Ya, Rick, acá estamos de nuevo en un nuevo unboxing para el canal, pero... No es un unboxing. No es un unboxing. ¿Qué? Esto es un desafío, un challenge, un desafío. Pero, pero, ¿a quién vas a desafiar? Hoy vamos a cenar peligro. Pero... No hay nadie más aquí, así que a ti, obviamente. ¿Qué? ¿Al camarógrafo? Ya. Roy y yo compramos... En Exegas. ¿En Exegas? Una caja de alianza... No, perdón. Alanzamiento del turista. Por Ration of the Duals, en inglés. Es una para cada uno. No, esto está en español. Sí, es una para cada uno y... Vamos a hacer un challenge. Yo voy a abrir mi caja y después Roy va a abrir la suya. Y quien saque las cartas más caras se va a quedar con todas las cartas de ambas cajas. Sí, chicos. Yo gasté literalmente mi sueldo en una caja, Rick gastó sueldo en otra. Y estamos tan locos que estamos portando nuestro sueldo en esto. Así que, ya saben, aquí el que saque las cartas más caras se queda con todas las cartas. Esto es el juego de las sombras del unboxing. ¿Quién empieza a roger? Ah, por cierto, las cartas más caras que salen en esta edición son la gota. También está la... Bueno, las cartas prismáticas. Por si no saben, son cartas extremadamente caras y raras que salen. Al que le sale esa gota, gana automáticamente. Se lleva hasta las cartas de otros unboxings. Eso es insta-win así. ¿Qué más salía? La triple tactical. La triple tactical, que es una carta que me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho. Sale la carta de las dogmáticas, la mágica, el buscador. Y, no sé, los monos ultra, no sé, que... Sí, pues la waifu ultra y la waifu secret. Así que, ¿quién parte roger pun? ¿Yo? ¿Tú? ¿Quién parte? Ya, cachipún. Ya. Cachipún. Cachipún. Grita mágica. ¡No! Ya, aparte yo entonces. La varita mágica. Sale aparte rollo. Ya, muy bien. Ya. Entonces, bueno, ahora nos ponemos en posición para hacer el cambio. ¡Cambio! ¡Cambio! Muy bien, chicos. Como yo gané, el cachipún o el piedra o tijera o en... ¿Cómo le decían en Casarro X? Eh... ¿Yan? ¿Quién? Ya, porque usé varita mágica, lo cual no es legal. Pero en este canal nada lo es. Como los polentos. Sí. Varita mágica. Yo tengo el derecho... Maldito los polentos. Te dio esa referencia. Yo tengo el derecho a elegir la primera caja. El primer disparo. Y, como ya saben, y adivinarán por el color de mi polera, elegiré la caja izquierda. El lado comunista. El lado comunista. Así que... ¡Chao! ¡Chao! ¡Rechazo! Esta es mía. Sí, esa es la LR. Espero haber elegido bien. Ahí uso el poder de la uña. Ahora abrí esta cajita. Vector nervioso. Espero planear ganar este desafío. No es que me esté jugando mi sueldo en esto. Ya. ¡Alzamiento del duelista! Vamos a ver cómo andamos con esto. Voy a empezar por... Dale. Vamos acá. Sí. ¿Puestro ya? ¿Vas a lo parado? ¡Ojo! Ya. ¿Ahí? Sí. Vamos a ver. ¡Ahí sí! Empezamos con el primer sobre. Muy bien. Vamos a darle. Vamos con el lado comunista. Esta terrible es buena para el... ¿Cómo decían? ¿Fluffal? Como así. Está buenísima. Puede fusionar en turno oponente. Yo no puedo hacer muchísimo. ¡Oh! El perrito de Dede. Saludos para Dedequín. Buenardo. Ya. Vamos a darle un sub. Para las casas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! Perfecto. Ya. ¿Se ven bien? Sí. Está perfecto. Ya. La torre cómoda. La torre cómoda. No he dicho nada. No he dicho nada. Ah. La briganta ahí era el perro. El perro de Dede. Tómatela Rick. Tómatela Rick. Tómatela. Me lo gané. Me lo gané. Rick no sé cómo sobrarás eso. No. Yo justo estaba guardando la basura. ¡Vamos comunismo! ¡Efócate! No grabamos en ese momento tan épico. ¡Oh! ¡Cochete! Esta carta urea vale mucho. Sí. Es la carta de hecho más cara de la edición. Sí. ¡Wow! 100 dolaritos. Buen arte. De hecho no tengo que abrir el resto de la caja, Rick. Tómatela Rick, ¿cómo vayas a superar ese Rick? Ahí te salen dos prismáticas. ¡Uy! ¿Y el segundo sobre? Oh perdido. Ya morilla. El porrito. Briquilla. Es una carta que hay que proteger. Al segundo. Oh, era doble así. Al segundo sobre. Qué rígido. Creo que te muriste, Rick. Ya morilla. Qué rígido. Qué rígido. Muy bueno. Uy, no es que era la segunda secret. Uuuu. Es que fue el segundo sobre. ¿O sea? ¿Sale la gota? No, así sale la gota. La gota va a salir. Solo con una prismática me podría ir a superar. ¿Sabes? Un poco mal. Uh, bueno. ¿Vale? Gaya. Ha vuelto. Vamos a bajar aquí la... Vamos a bajar... En forma de ficha. Aquí vamos a bajar la fila de Brokins y ahí la fila de Brillantes. Las raras. Ah, oye, no viene un raro. No, no, no. Por eso de super hacia arriba. ¿Verdad que Konami ya extinguió las raras en esta edición? El perro de D. Saludos por aquí. Que a veces veo los videos, lo sé. Aunque no juegue Yuuki. Jajaja. 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 ¿Ya? ¿Ahí? Sí. Ya. Un lagartito. Aguantela de Thanos. La estrellita. Jajaja. Jajaja. Vamos a ir. Qué petártica. Jajaja. 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 Uh, para el Machino. Buena, buena, buena. Pa. Jajaja. Uuuh. Esa también es terrible buena. Esa también es buena. Oye, creo que esta caga está saliendo, oh dios. No, explote, guan. Yo la saco pura huea. Esa es buenísima, esa. De hecho, la buscáis con el... Yo voy a sacar un montón de estas hueas, estoy seguro. Jajaja. ¿Esa no es la misma que venía? Sí, pero la misma que venía contra en Legendary Dores. ¿O no? Vamos. Sí, en Legendary Dores. De hecho, esa tiene... ¡Ah, verdad! En este producto, le ponen con esa cosa. Cópralo, por favor. Cópranos a hueas, por favor. Jajaja. Solo Chile. Solo Chile. Recuerden que estas cartas están a la venta solamente en Chile. Exacto, así que si quieren su triple tactical, ya saben dónde encontrarla. Nos hemos enviado esa... Creo que el problema es que cuando se me olvidé ya se haya vendido, porque esa carta la buscan muchos los turistas. Es extremadamente buena. Es la función de tres cartas, pero ¿y qué? Odio no haber gritado tanto, me estoy quedando sin voz. Jajaja. Bienvenido a mi mundo. Calle el caballero mágico. Es mágico, mágica. Y no sé, y el resto de la canción. Yo tengo una teoría de que si eliges ya un lado y se abre la secret en ese lado, en el mismo lado es muy difícil que te venga otra secret. Pero creo que a veces se ha desmentido esa teoría. Sí. Como Judas. Ah, Judas que tenía la teoría de que si abre 5 soles... Oh, ahí lo hubiera resaltado a Judas. Porque de hecho sí, porque hubiera sacado esa y esa, ¿o no? Sí, sí, sí. Hubiera sacado esa. La teoría de los 5 soles. Salud para Judas. Judas que era caro. ¿Quién chucha es Judas? Es un miembro del TNX que después nos va a traicionar. Y nos preguntaremos por qué. Y lo sabemos. Sabemos que nos va a traicionar. Que bonito, para las novias. Y van a decir, sí, o los turistas no tienen novias. Y sí, es verdad. Pues sí, para la novia. Sí, para la novia. Claro, claro, sí para la novia. No es para mí, es para la novia. ¿Qué haces ahí tú y esa no es tu familia? ¿Qué haces ahí, Fred? No, pero le ponemos porque me gusta. ¡Uh! Y la segunda Ultra. Me faltan dos Ultras. Sí, dos Ultras y una secret todavía. Oye, ojo que puede venir Pigmatic. No, sería muy estúpida. Para mí no hace cajas tan broken. Ahí. El honesto para los Machina. Como ellos esperando los... El honesto para los Machina. Ok, creo que Dixie ya me regaló uno, de hecho. Los que no saben, un arquetipo favorito de ellos son los Machina. Si todo lo que sea máquina, regálame, por favor. Yo un arquetipo favorito mío es... ¿Los Salman? ¿Todos los Salman? ¿Todos los Salman? Ah, bueno. Es un asunto, rapaz. Ah, sí, un Regraptor. Sí. Ya las comunes, las comunes igual las muestro. Vamos a poner el siguiente sobre. Que no te para el destino. Y me estoy quedando sin voz. No voy a haber gritado tanto en la triple de Tactical. Pero vale la pena. ¡Uuuuh! El otro secret que creo que ya le tiene. Sí, este vale. No, pero después de esto no me puedo quejar. Ya, igual me voy a poner for y... Nadie se puede quejar. ¿Qué? Me voy a poner for y... No, porque hay que cuidar las cartas. Jajaja. Jajaja. Este... Oh, monoconche, tu madre. Oh, monoculeoso. Ah, es verdad que se va en el... En el... En el infernoble. Bueno, en el carrazo. Ya, chicos. De hecho, soy de mi instructoría. Estaba en las dos secretes en la misma columna. Faltan... Las dos ultras. Y estamos listos. Sí. Y me estoy quedando sin voz. Ah, Roger se quedó bifónico. Así que vamos a tener que usar... De que grité mucho, te grité. Jajaja. Quería gritar por una carta de broker. Roger grito tanto que... Sí. De hecho, estoy seguro que... Que mate... Que rompió su caja de voz. Saturé el audio. Ya, vamos a la siguiente. Claro, solo nos quedan dos ultras nomás. Y esperar como Rick intenta superar... Está... El... El... El primer señor... No, el príncipe. El primer señor... Oscuro. Boinarbo. Boinarbo. Esta guaya parece un Pokémon. Verdad, ¿no? Esta guaya parece un Pokémon. Porque no se enfocó. Pero está por acá. Es un Pokémon. Ya. Oh, monoconche madre. Ah, ese también es el del Infernoble. Sí. Venga, para acá. También es menos... Creo que es caro, parece. Creo que es caro también. Es una buena caja. Ha sido la media caja. Sí. Oh, caja culia buena, güey. La cago. ¿Qué haces ahí, Fred? ¿Qué haces ahí, Fred? Caja culia buena, güey. Ese mono está enojado. Es la avispa. Mira, dragún. ¡Oye! Miren, hasta estas cartas tiernas. Sí, dragún. Ajá, ajá. Dragún. ¡Ah! Oye, cachao. Se llama dragún. Casi se ha ido. ¿Le pone? ¿Le pone? ¿Le pone? Otra más. Interesante la caja. ¿Viene de fondo? Sí. Esta va muy buena, güey. Está en Infernoble. Esa culio es. Con amigos, por favor. Por favor, porque es más culio. Esa culio es muy buena. Cuando te tira el equipo al tiro. Si te revierta y te ve la manga, te vas a una. ¿En serio? Sí, de una, sí. Al toque. ¿Eres Time Team? Ah, no. No, no, no. Parecía Time Team, eh. Tiene que probar la palabra a tiempo. Salud para Pikachu el ligero del tiempo. Es una tipa con una escobacía machista. Muy machista. Sí, chicos. Aquí nos probamos el machismo. Esto es un tema cristiano, como dirían tú dices. ¡Oh, mira! Ahí está la Ultramo Ultra. Sí, ahí está la Ultramo Ultra. Que tampoco se 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 ocupa mucho. Igual ya quedan poquitos sobres. Quedan tres sobres sobres. Saludos Palmaty. Palmaty y su almohada. El rubio chileno. ¿Te gusta? El caballero feroz. Está bonito el diseño de la cartasía. Sí, eso es como para de Gaya. Bueno, por algo el Gaya aparece en la portada. ¡Gaya! ¡Juu! De hecho nos vino Gaya. Sí. Faltería la versión prismática nomás. Ah, no. Si no sale la de Gaya y yo... ¡Oh! ¡Esto también es de ese mazo! Mazo culeado ese. La verdad que... Mazo culeado. Lo odias y lo amas. Lo odio y lo amas. Lo odio y lo amas. La última super. ¡Qué el éxito está dando todo! Esa también creo que se ocupa. Pero no te paso. Del... No sé. Ya. Enfócame para terminar el video. Sí. Enfocando. Tu... Rick, te dejé la tarea muy difícil. No sé cómo vas a vencer esto. Bueno, las ultras también no son tan brutales. Pero... En caso de que te venga otra triple tactical... Las cartas de otra sigilan para el desempate. Tu 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 tu. Lo peor de todo... Es que A seri terminé una��matic... Te voy a tener que pasar esta carta. Que odifónico después de... De la emoción. La mayoría choco. No equito tanto. Pero de verdad... Hace tiempo que no había una carta tan broken. Bueno, entonces ahora YouTube es mi turno Muy bien, vamos a superar las cartas de Rayo Roya sacó estas cartas Vamos a ver Lo único que podría superarlo es abriendo esta misma carta O abriendo una prismática Ahí el Rayo me chupa un huevo Si saco una prismática El Rayo me la da Estamos en posesión Pero después de eso la fe Debo admitir que se fue por lo solo Muy bien chicos Poder del brickeo ¡Activate! Vamos Ahí va ¿Está bien ahí? Si Un poquito más abajo Ahí Ahí está Ya saltamos más Comenzamos con la cosa pequeñita Vamos, siguiente sobre Baja un poquito más los sobre Uhhh Este esquema va a parar Si Vamos Vamos Gaya Give me that La masa prismática Give me that prismática Ah, carta guía Baja más, bajamos Uhhh No hay que ver una ultra No hay que verla Reina, rica... no sé Yo voy a leer nada, bueno Jajaja Vamos Llevo 3 sores, ¿no? Si A ver si se cumple la profecía de los 5 sores de Judas jeje que la teoría dice que en los primeros 5 soles vienen cosas broken mira carta pulida de los noly knights los infernoble vamos juguitas poder del briqueo activa te te enojao ese tipo bájame el brique está allá ya, llevamos una ultra falta la serie todavía vamos ahí está perfecto esa es la posición un conejo ok la transición sigue todavía no aparece la un punto por favor dámelo por favor le mete la segunda ultra la carta que decía el yureno si que no es mala la otra vez la estuve testeando hay bastante buena eso también es buena sacar también los dos ultras las secretes están escondidas la serie que van a salir y tenes que sacar una secret buena tenes que sacar una secret buena vamos la super vamos por favor se crece vengan a mí secretes vamos 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 estoy concentradisimo acumulando mi ki el mismo que me salió a mi? si pero a mi no creo que me salga eso que salimos malas no 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 chortet que la venía fuerte esa wey las pude las tengo buenas si e a mi puta la voy a agarrar no ya brinqué no voy a borir ya wey una guitarra wey unas putas guitarras es la guitarra de lalo explote el video comenzó y perdí wey Fue terrible video Es que ya por el lado... Como que el video empezó... Y perdí así Al segundo sobre Ah mira, un lado a una serie Y el otro lado a la clase Vamos a ver Por favor Un buen fisio Por favor Me llamo Roberto Por favor Por favor Es de una referencia... No es mala secret No es eso Es una dramática De hecho la mencionábamos... De hecho es una buena secret Es una buena secret, pero no vale tanto como esto No, no es una tipia tactical Pero sigamos abriendo Puede que te venga la prismatic todavía Ahí está la esperanza Y faltan las otras dos ultras que pueden ser la... Ah, la web ultra No me empatáis A no ser que seque prismatic No, ahí... Prismatic Yo te invoco Hay que hacer el... El retor de la prismatic ¿Cuál es el retor de la prismatic? Vamos Pon el prisma lunar Todo lo que tengo aquí Con prisma lunar Nooo ¿Tenía una ultra? Sí, pero esta es buena Es buena que tenemos dos Sí, tenemos dos No, es buena Bien buscable Sí Y en hoy se juega en el... ¿En el mazo? ¿En el mazo? ¿En el mazo? ¿Esto? Tampo No, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Guau, guau Guau, guau ¡Aaah! Prismatic, 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 prismatic. No, pero que tierno. Sí, hay mucha cara. ¿Qué le dicen ahora en el nudo? Prismatic, prismatic, yo te invoco prismatic. Prismatic, 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 prismatic. Buena Ultra. ¿Sí? ¿Te gusta? Buena Ultra. Estas cosas son muy buenas. De hecho son muy buenas Ultras. La caja no está tan mala, no está mala, mala. Si no es la segunda, esa mona que nos vino dos veces. Si, la que nos vino a responder. Sigo viendo por si me sale prismatic. Ok. Prismatic. ¿Piedamos un sobre entonces? Dos. Ah, dos oles. Sí. Prismatic, yo te invoco. Prismatic. Yeah. Di que abre triple rápido y no deja de enfocar. No hay nada que enfocar aquí. No hay nada interesante que enfocar ahí. Ya. Prismatic, 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 prismatic. Quizás debajo o entre medio. Ya. Ahí está, chicos. Definitivamente... Yo creo que... Yo creo que perdí, perdí. Estas cartas son mías. Sí. Todo de rollo ahora. Todo esto es de rollo. Y como son de rollo, significa que él tiene coordenadas. Así que ¡Adiós! No, 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 no. ¿Qué te pareció el desafío? Tengo un gesto que hago así. Un tic, un tic. No es que estoy llorando. No, definitivamente esta carta que le ha... Hizo que la caja... No, no. No, no. Llévatelo todo. Llévatelo todo. Llévatelo hasta... Llévatelo hasta... Llévatelo hasta... Un solo de tu casa. Ya. Bueno. Eso es todo, chicos. Doy la despedida, ¿no? Sí. Todas estas cartas las pueden encontrar... Las pueden encontrar en Exodia House. Sí. A la venta en Exodia House. ¡Sólo Chile! ¡Sólo Chile! ¡Dejen de preguntar por envios a otros países! ¡No! ¡No! Si son de Chile, bueno, ya saben. Veamos absolutamente todo Chile. A todas partes de Chile. Venta ahí online. Todo eso por la página de Facebook o Instagram. Ahí está todo en la página de Exodia House. Los links están abajo en la descripción y... ¡Eso! Sí. Eso, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!